Buenos días, tardes, amantes familia, bienvenidos al episodio 125 de Islando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es 27 de junio de 2018 y antes de nada como siempre no dejéis de pasar por ilandofino.net, mi blog sobre entrenamiento personal donde podréis encontrar contenido relacionado con el triatlón y con los deportes de resistencia y además podréis suscribiros ahora mismo en la página que hay de mantenimiento puesto que tengo la web cerrada por reformas, estoy rehabilitándola o reformándola o reconstruyéndola como queréis llamarlo, así que nada, entrar ahí si queréis dejarme vuestro mail os mantendréis informados de cuando la pondré otra vez en danza, y viene cargada con alguna novedad por ahí, bastante chula, a ver si os gusta. Bueno, hoy estoy grabando el episodio bastante tarde, son las 10 de la mañana y es que esta mañana he tenido con Edu V la grabación de Triatlón y otras drogas, después lo he estado editando, lo he subido, en fin. Total, que me ha sido imposible grabar antes y bueno, y ahora estoy aprovechando el paseo matutino a los dos canes que tengo en casa para grabar y charlar un rato con vosotros. Tampoco he tenido mucho tiempo de preparar, mejor dicho, este episodio y tenía un tema por ahí que quería hablar de él, había hecho una entrada en el blog también ya hace algún tiempo hablando de este tema y bueno, y creo que es un tema, como viene siendo habitual estas semanas pasadas, también voy hablando de algún tema más de desarrollo personal, más psicológico, más filosófico, si queréis llamarlo de esa forma, y bueno, y creo que están gustando, creo que son temas que también a la gente le molan y en cierto modo creo que pueden gustar. Y a mí también me gusta mucho hablar de estos temas y me gusta leer sobre ellos, así que pues aquí vengo yo calentado la cabeza con mis movidas. Bueno, Aristóteles decía que la virtud está en el término medio y bueno, tampoco soy nadie para contradecir a Aristóteles, pero yo voy a hablarlo justo de lo contrario, de estar en los extremos, de estar un poco de ser extremista o de ser desequilibrado en nuestro día a día en determinados momentos de nuestra vida, no siempre evidentemente, pero en determinados momentos de nuestra vida. Para empezar solemos pensar mucho en términos diarios, en mirar nuestro día a día, en analizar nuestro tiempo y en definitiva todo nuestro entrenamiento, nuestra economía, nuestra vida, analizarla en términos diarios y yo voy a proponer analizarla en términos anuales, mirar las cosas con perspectiva, como si estuviéramos, a mí me gusta decir, como si estuviéramos en un helicóptero, ¿no? Y lo vemos todo, vemos desde dónde venimos y hacia dónde vamos. Desde esa perspectiva mucho más cenital, mucho más alta, vamos a ser capaces de ver las cosas con mucha más perspectiva, creo que lo he dicho ya tres veces esa palabra, pero bueno, define muy bien lo que quiero expresaros. Entonces, básicamente lo que os propongo es eso, es buscar esa visualización de nuestra vida en todos nuestros aspectos, en términos anuales, y si puede ser un poquito más allá, yo creo que casi mejor, pero bueno, en términos anuales estaría bien. ¿Y por qué vengo a deciros todo esto? Pues todo el mundo dice, y yo soy el primero que siempre he comentado y que muchas veces lo he dicho aquí, y se lo digo a mis amigos, a mis deportistas, hay que mantener un equilibrio en la vida, un equilibrio entre lo personal, ¿no? En nuestras relaciones con familia, con amigos y demás, un equilibrio también con nuestra vida deportiva o nuestro deporte, nuestro hobby, ya que somos triatletas o deportistas de fondo, los que me estáis escuchando, bueno, pues mantener ese equilibrio entre esas dos facetas, y además junto también con el tema laboral, ¿no? De nuestro trabajo, del trabajo que desempeñemos cada uno, no sea del tipo que sea, ¿no? Siempre se dice que hay que estar equilibrado y hay que mantener un equilibrio en esas tres facetas de nuestra vida, ¿no? Bueno, pues yo vengo a deciros que no, que es justo lo contrario, para conseguir cosas hay que ser desequilibrado, y hay que hacer justo lo contrario, pero mirándolo en términos diarios, si lo miramos en términos anuales, como he dicho anteriormente, sí que pienso que debemos de buscar ese equilibrio, entonces, hilando un poco con lo del principio, a eso me refería a ver las cosas en términos anuales, porque si en términos diarios queremos estar totalmente equilibrados, al final no conseguiremos nada, es la frase aquella de aprendiz de muchos maestros de nada, ¿no? Pues básicamente venimos a decir eso, si intentamos todos los días estar cubriendo todas nuestras facetas de la vida en partes iguales, al final no vamos a conseguir nada en ningún día, ¿vale? Podemos hacerlo en determinados momentos, pero habrá momentos de nuestras vidas que buscaremos justo lo contrario, estar muy desequilibrados hacia una faceta o hacia otra, y bueno, y os voy a poner ejemplos para justificar esto y para explicarme. Bueno, en primer lugar, por ejemplo, si estamos, imaginar el ejemplo de que estamos preparando un Ironman, ¿no? Tenemos, no sé, ocho meses de preparación, pues quizá al inicio nuestra vida no tiene que estar tan enfocada al Ironman, nuestro entrenamiento, nuestro entrenamiento sí, mejor dicho, nuestra faceta deportiva, no tiene que estar tan enfocada hacia el Ironman, pero conforme se vaya acercando la época del Ironman, sobre todo si queremos buscar un rendimiento alto, depende de nuestro objetivo, es evidente que el deporte tiene que ocupar un papel protagonista en nuestro día y va a quitar, irremediablemente va a quitar tiempo, no sé si al trabajo, si sois autónomos, si sois trabajadores por cuenta propia, quizá quitará tiempo al trabajo, si sois trabajadores por cuenta ajena no podéis decirle al jefe, oye, que me voy a entrenar en bici, o sí, no sé, pero bueno, pero entonces le restaréis sobre todo tiempo a vuestra familia y a vuestros quehaceres diarios, domésticos, mejor dicho, vuestros quehaceres domésticos, para dedicárselo al Ironman. ¿Por qué? Porque en ese momento es uno de vuestros objetivos más importantes, y no quiero decir que vuestra familia no lo sea, ¿vale? Pero si los últimos dos meses de preparación, las últimas 12, 15 semanas, perdón, 8 o 10 semanas, dos meses y medio, pues el Ironman deberá de cobrar una importancia capital en vuestra vida, porque, en fin, porque habéis puesto un objetivo ahí, y bueno, y también es interesante cumplir nuestros objetivos para seguir creciendo personalmente, ¿no? Bueno, otro ejemplo, por ejemplo, si, no sé, acabamos de tener un hijo, ¿no? Como en mi caso, por ejemplo, pues en ese caso, nuestra vida deberá de balancearse, ¿no? De desequilibrarse hacia ese lado. Se requerirá más compromiso por vuestra parte, se requerirá más tiempo en esa tarea de la crianza, o de estar con vuestro hijo, o en vuestra familia, o, por ejemplo, vamos a ser más dramáticos, una persona que se nos ha puesto enferma es una persona muy cercana, familiar, pues, vamos, evidentemente la vida se deberá desequilibrar hacia ese lado, ¿no? Ineludiblemente, es que es así, ¿vale? El deporte pasará a un segundo plano, el trabajo, pues, depende, como he dicho anteriormente, si sois trabajadores por cuenta propia, por cuenta ajena, pues, se desequilibrará también, o no. Entonces, es otra forma de desequilibrar hacia esa faceta de la vida, joder, no me sale. Vale, luego, imaginad que estéis montando una empresa, un negocio, o estéis en una fábrica trabajando, o en un trabajo por cuenta ajena donde hay un pico de trabajo muy alto, pues, quizá vuestro jefe, o vosotros mismos como autónomos, deberéis de echar el resto, esa semana, o ese tiempo, o ese espacio temporal donde el trabajo aumenta. Entonces, está claro que en esos momentos, pues, el deporte deberemos de hacer. No, no estoy diciendo abandonar ningún ámbito, ojo, estoy diciendo de desequilibrarnos, de buscar mayor implicación de tiempo y de recursos en esa faceta que en ese momento la está demandando esa atención, ¿no? Entonces, como vemos, en cada momento de la vida, de nuestro año, por así decirlo, vamos a necesitar prestar más atención a unas cosas o a otras. Entonces, queda claro que esto de estar desequilibrado diariamente va a ser complicado. Si queremos dedicar siempre, al mismo tiempo, a todo en nuestra vida, al final no vamos a atender nada y vamos a estar en un horágine de estrés y de intentar llegar a todo y no conseguir nada, es bastante importante, ¿vale? Bueno, quería simplemente hoy hablaros de este término, ¿vale? Me he inspirado para contaros todo esto en una entrada del blog Vida Revolucionaria que os la dejo enlazada en las notas del programa, que la leí hace bastante tiempo, escribí acerca de ella también en mi blog y, bueno, hoy le he echado un vistacillo y la verdad es que me parece súper interesante y yo creo que es una lectura bastante recomendada que podéis hacer. Bueno, yo creo que ya por hoy está bien, episodio creo que corto, ¿cuánto tiempo llevo? 9 minutillos, joder, así tienen que ser todos, menos de 10 minutos, me lo tengo que proponer como hábito, ya que siempre estoy hablando de hábitos y de historias de estas. Bueno, nada, esto es todo por hoy, muchísimas gracias como siempre por vuestras valoraciones y por vuestros comentarios, también por suscribiros al programa a través de Apple Podcast y de iVoox. Sed buenos, buscad la felicidad por encima de todas las cosas. Nos escuchamos mañana. Adiós. Ojo, si te has quedado hasta aquí me estarás escuchando, que no quiere decir que yo consiga hacer todo lo que os voy diciendo aquí cada día, ¿eh? Ojo que no es así, ¿vale? Yo lo intento, os lo cuento y lo intento y luego ya lo que sale es otra cosa, pero por lo menos tomo conciencia de ello y lo intento. Venga, nos escuchamos mañana.